Primero inspeccionamos la finalización de la obra del Colegio Antonio Baralla, una inversión superior a los 2.700 millones de pesos, inauguraremos en los próximos días, está lista para ser inaugurada. Un inmenso esfuerzo que hicimos con el alcalde Enrique Cardoso, con el Fondo de Infraestructura Escolar y de la mano de la Secretaría de Educación, en donde tuvimos la determinación de sacar adelante esta obra tan importante. En segundo lugar, también el trabajo que venimos realizando en todo el departamento del Huila, el primero, son más de 1.000 aulas, espacios escolares, 40 nuevos colegios, 21 ya finalizados. En este, en el segundo esfuerzo, colocamos la primera piedra del programa de vivienda gratuita del municipio de Baralla, son más de 5.140 millones de pesos de inversión. En diciembre entregaremos el primer bloque, son torres de unidades de vivienda, y en marzo estará totalmente finalizado el año entrante este programa de vivienda para las familias más vulnerables de Baralla. En la zona alta del municipio de Baralla, en La Troja, socializando con la comunidad, la construcción de 4.000 metros de Placahueya, con la empresa Ecopetrol, obras por impuestos, gestionado por el municipio y la gobernación del departamento del Huila, y por supuesto recursos de Ecopetrol, que hoy van a inyectarle al desarrollo del norte del departamento del Huila, y a esta importante comunidad del Totumo, La Troja, San Paulo, Miramar y Montellano. Muy importante lo que está ocurriendo acá, porque es una inversión significativa que va a mejorar las condiciones de productividad y competitividad del norte del departamento del Huila. Efectivamente estamos construyendo Placahueya en todo el departamento del Huila, más de 102 kilómetros, vamos a llegar a 120 kilómetros, y de pronto vamos a pasar esos 120 kilómetros. En el norte del departamento del Huila, en fase 1 Praga Castel, en Baralla Hotel Las Perlas, también estamos trabajando Neiva y Pesito Chapinero, Palermo que es Las Lajas, Alto Betania y Tello Sierra de la Cañada, Sierra del Gramal, Cucuana y Puente Palacio, está en fase 1. Estamos finalizando, ya nos faltan 80 metros, para finalizar por ejemplo el tramo de Baralla, que es de 1.212 metros y finalizando Tello. Y nuevamente se encuentra en fase 4, por ejemplo Baralla, con Soto y Bejucal, Tello, con Alto Urraca, Tijuana Urraca, La Vega, Mercedes Roblal, y tenemos la presencia de Colombia en el norte, el departamento del Huila, 2.423 metros lineales, San Jerónimo, Boquerón, Zaragoza, Versalles, El Valle, Santa Ana, Monguí, San Ambrosio, y nuevamente Neiva, con Aipecito y Chapinero. Eso en el norte, pero esto está ocurriendo en todo el departamento del Huila.